Perfecto, Química. Buenos días a todos. No sé si logran ver la pantalla. Sí, se ve bien. Sí, se ve bien. Se ve perfecto. Bien, como el tema lo dice, hoy vamos a estar hablando un poquito de identificación de reacciones adversas tipo C, ejemplos y casos. Y le agradezco infinitamente al Hospital de Especialidad Ixtapaluca y a la Química Cintia Reynoso para esta charla. Y la verdad es un privilegio y un gusto para mí compartir un poquito de experiencia que hemos tenido aquí en el Hospital de Especialidad pues para ver el enfoque y el ámbito y el alcance que tenemos con este programa tan maravilloso y bonito. Es una bonita experiencia y espero poder compartir un poquito con ustedes lo que vamos a estar hablando. Y vamos a ir relleno con respecto a los tipos de reacciones adversas a medicamentos tipo C. Bien. Y me voy a quedar un clic a la pantalla para pasarla. Perdón, perdón, ya pasó. Bien. Vamos a hablar un poquito de conceptos y tenemos para hablar de este tema, tenemos que tener el concepto general de reacciones adversas a medicamentos. Como ustedes bien saben, las reacciones adversas a medicamentos obviamente han evolucionado sus conceptos como tal a lo largo del tiempo. Y la mayor documentación que tenemos al respecto es el compendio que hizo la Organización Mundial de la Salud en el año de 1972 donde ellos definen a la reacción adversa como una respuesta nociva y no intencionada que se produce a dosis normalmente usadas en el ser humano para profilaxis, diagnóstico, tratamiento y para modificar alguna función fisiológica. Sin embargo, para mí en lo particular esta definición está un poquito sesgado porque llega en el enfoque donde no se contempla la parte de intoxicaciones o problemas de abuso, de dependencia, de uso incorrecto del medicamento o bajo las condiciones por la cual el medicamento está autorizado. Si el paciente llega a presentar alguna reacción referente a esto, pues obviamente no incluiría en esta parte del concepto. También lo que se le conoce como falta de eficacia de medicamento tampoco incluiría con esos conceptos. Actualmente ha habido pequeños ajustes de modificaciones respecto a este concepto, pero sigue siendo el mismo eslabón como se originó desde el principio. El otro concepto, el otro organismo que maneja la definición de la reacción adversa a medicamento es la FDA, que lo define como cualquier experiencia no deseada que se asocia con el uso de un producto médico a un paciente. Es muy general, es muy amplio. Obviamente aquí se incluyen todo lo que son los malos usos, incluso los errores de medicación que pudiera presentarse durante la praxis o la ingesta de algún medicamento por automedicación o otro problema que se deriva al uso o consumo del medicamento. Ahora bien, de manera muy local y mexicana, pues ya hemos visto evolución de estos conceptos donde ha ido mejorando. Si nosotros vemos la parte donde define la OMS sobre de que las reacciones a veces puede originarse una dosis normal, aquí en la norma 2002 refiere obviamente que esa dosis empleada en el hombre para la profilaxis diagnóstico terapéutico, la modificación de una función fisiológica. Hay una cierta similitud respecto a esto, nada más que obviamente le quitan la palabra dosis normal. Y ha evolucionado favorablemente para mí de manera muy personal, porque por ejemplo en la norma 2012, por ejemplo, menciona o define a la reacción como cualquier reacción nociva no intencionada que aparece nuevamente a dosis normal empleadas en el ser humano para la profilaxis diagnóstico, tal cual como está la OMS desde el año de 1972. La que más me relaciona o me da la libertad para decir de que el concepto para mí más exacto y más puntual es la norma 2000, lo que define la norma 2020-2016, donde dice a la respuesta no deseada un medicamento en la cual la relación causal con este es al menos razonable atribuible. Hay un aquí, hay una situación entre causa y efecto, hay una causalidad. O sea, le aplica un medicamento a un paciente, presenta una reacción, una hipotensión o cualquier tipo de eventos, se relaciona, como se llama, con este evento, independientemente del origen como tal. Ya puede ser automedicación, sobredosis, intoxicaciones u otro problema que pudieran originarse. De aquí se puede desglosar y derivar y clasificar diferentes tipos de reacciones, que es el enfoque que vamos a hacer, porque hay clasificaciones que se derivan, por ejemplo, por una intoxicación, por una dosis exagerada o por errores de medicación. Yo creo que es para mí el concepto más puntual, el de la norma 2020-2016. Bien, me gustaría que contestemos este cuestionario de acuerdo a los cuatro conceptos que hemos visto y de acuerdo a los organismos que hemos visto. Me gustaría que lean el QR y contestemos esta simple pregunta, esta pregunta para ver cuál es el concepto donde, por ejemplo, que los fracasos terapéuticos sobre dosis accidental o no intencional no se considera como una reacción adversa a medicamento. Si pudieran leer el QR y podrían contestar el cuestionario, ¿no? ¿Sí se ve la pantalla? Sí se ve químico. Ok, pueden leer el QR y contesten el cuestionario. ¿Sí se ve químico? De acuerdo a los conceptos que habíamos visto con anterioridad, hay un organismo que obviamente no incluye a los fracasos terapéuticos sobre dosis accidental o intencional como una reacción adversa a medicamento. Hasta ahora hay una, una persona contestó. No sé exactamente cuál, qué número de personas estamos en el, en la plataforma. Pero hasta ahora solamente una persona, este, ¿cómo se llama? Ha contestado. Y aquí la, la situación es que el concepto donde, ¿cuál es el organismo que no incluye a los fracasos terapéuticos sobre dosis accidental o no intencional como una rama? ¿Sí? No sé si todos los participantes pueden ver. Ándale. Ya tenemos dos participantes. ¿Recuerdan cuál es el organismo que maneja a dosis normal? ¿Para que se presente una reacción adversa y ellos lo consideran de esa manera? Sí, no incluye. Es un determinativo, ¿verdad? Es un determinativo, ¿verdad? Es un determinativo. Es un determinativo. Es un determinativo. La mitad y la mitad. Bien. Nada más para recapitular este punto. Recuerde que el concepto de la Organización Mundial de la Salud y la norma 2012 mexicana, enfocan al concepto de reacciones adversas a medicamentos como cuando le aplicas de manera normal o dosis normal le llaman a un paciente que requiere a esa dosis específica. Por ejemplo, Ketorolaco 30 miligramos y para el dolor. Ok. Entonces, cuando el paciente presenta o no recibe una respuesta eficaz sobre ese medicamento, el concepto de la norma 2012 y el de la OMS no lo cataloga como una reacción porque obviamente es un fracaso terapéutico. Entonces, por eso insisto de que para mí la más exacta y más puntual el concepto de reacciones adversas es la 2020-2016, donde tiene esa apertura de que sí puede incluirse los fracasos terapéuticos, las sobredosis accidentales y las no intencionales. Bien. ¿Podemos seguir en la siguiente diapositiva? Bien. Entonces, obviamente conocemos que las reacciones adversas a medicamentos es un problema de salud pública mundial, y como cada hospital o cada clínica, por ejemplo, tendrá sus particularidades muy pertinentes respecto a qué grupo de pacientes va a atender, qué medicamentos se está utilizando con mayor frecuencia, cuál es el medicamento que tiene en su cuadro básico. O sea, hay variabilidades que pueden tener particularmente cada hospital y obviamente va a tener ese indicador, ese número de reacciones adversas a medicamentos en su ámbito de atención a la salud pública. Por ejemplo, en el caso del hospital de alta especialidad, tenemos el historial de reacciones adversas a medicamentos que, en el caso del grupo de pacientes que están hospitalizados, el de mayor frecuencia que presentan efectos son los medicamentos antineoplásicos y los antibióticos. Y es entendible esta parte porque es el grupo de población que estamos atendiendo. Por ejemplo, un hospital que varía su cuadro básico de medicamento, por ejemplo, como el INCAN, por ejemplo, que solamente va a utilizar medicamentos antineoplásicos, obviamente, quizás la variación de sus proporciones poblacionales que están presentando reacciones adversas a medicamentos, pues obviamente va a ser diferente, igual que cardio y neumología, así, o psiquiatría. Entonces, depende de cómo se llama del grupo de población que es atendido y va a tener ese historial de reacciones adversas a medicamentos. Pues obviamente es un problema de salud pública con ese enfoque y obviamente hay que verlo como un impacto social económico. Genera obviamente costos socioeconómicos, incluso mediáticos. Por ejemplo, cuando escuchamos que un medicamento hace poco, como hace tres días nos llegaron una alerta sanitaria de amiodarona, pues obviamente, pues hay la incógnita de que si está bien fabricado, algo por decirlo, que ya sería más problemas mediáticos, o incluso también genera costos socioeconómicos, incluso en el mismo paciente que tengo en el hospital. Ejemplo, que un paciente está tomándose de manera automedicada X medicamento y ingresa por esa situación, obviamente, pues el paciente va a ausentarse en su labor, no va a cobrar en el día, cual ingresa por el hospital, requiere atención médica, atención de enfermería, medicamentos, soluciones. Entonces, todo ese tipo de situaciones es lo que implica a grosso modo cuando se habla de que genera un costo socioeconómico en el ámbito de atención a la salud. Y la incidencia, obviamente, conforme crecen, digo, la incidencia de las reacciones adversas crecen conforme más medicamentos se comercializan. Y, obviamente, la proyección del envejecimiento de la población también está implicado porque, pues, de alguna manera, entre más edad avanzada, pues, vamos a ese camino, quizás consumiríamos más medicamentos. Otra situación está en que, pues, obviamente, causa una cierta, este, importante mortalidad respecto a, a, de alguna manera, estamos expuestos a todos consumir el medicamento y muchos de ellos son considerables como potencialmente evitables. La evolución de la definición de las reacciones también ha repercutido en este tipo de ámbitos para conllevar un buen control y manejo de esta situación. Bien, como sabemos, la farmacovigilancia inicia durante el desarrollo, como se llama, del medicamento. Recuerden que cuando el medicamento empieza a, pues, a desarrollarse desde la parte preclínica, en la parte clínica es donde se empiezan a identificar o notificar reacciones que pudieran presentarse durante la, o sea, durante ese desarrollo. Recuerden que las tres fases, de fase clínica de investigación del medicamento, pues, obviamente, se presenta en una población muy poco, este, limitado, muy selectivo, bajo ciertas condiciones estándares del manejo adecuado del medicamento, que los pacientes no tienen patologías concomitantes, que, que no toman otros medicamentos, o, o si tienen alguna patología únicamente para el cual se va a tratar, pero no tienen otras patologías, por ejemplo, un paciente con, con enfermedades cardiovasculares, quizás, este, no, no se incluya a los pacientes que tienen artritis reumatoide o algo por el estilo. Entonces, es muy controlado y es muy limitado y sobre todo que el, el, el tiempo también es muy limitado. Bien, entonces, cuando el medicamento sale en el mercado mexicano, tiene que cumplir con estas tres variables, que tengan una calidad, este, específica, este, aceptable, por ejemplo, que, que se fabriquen los medicamentos bajo los criterios estándares de, de, de fabricación, este, y que sean eficaces. ¿Qué significa eso? De que si mi medicamento que voy a fabricar es para la hipotensión, pues, obviamente, pues, si tiene que, que considerarse una respuesta favorable para un grupo de pacientes o para una cierta cantidad o número de pacientes que, o que van a consumir este tipo de medicamentos. Y cuando hablamos de seguridad, se refiere específicamente a los efectos o a las reacciones o sospechas, reacciones adversas a medicamentos de manera, este, que se presentan en este tipo de poblaciones ya una vez en el mercado, este, en el mercado, este, de venta libre o de venta en la población. tiene que tener un comportamiento de este, de no desproporcionados respecto a la, a los beneficios que tiene este medicamento con respecto a la reacción adversa a medicamentos que se presenta en una, en la población. En muchas ocasiones, a veces, por ejemplo, este, muy comúnmente sabemos de que los inhibidores de la convertida de, de angiotensina, los yecas, lo que el captopril y todo ese grupo de medicamentos, comúnmente, eh, se espera de que el, el medicamento cause tos. Ahora bien, pero qué pasa si un grupo, si un lote de medicamentos, por ejemplo, no esté causando tos. O lo hace de manera, este, desproporcional, ¿no? Entonces, es ahí donde tenemos que estar vigilando, este, este tipo de, de reacciones, porque si mi fabricante menciona de que, el medicamento causa tos en una proporción muy frecuente o frecuente en el, en su información técnica o en su inserto del medicamento antes de salir en el mercado, pues tiene que tener ese comportamiento de, de muy, de común o, o, o frecuentes. Ahora es muy, este, es, es raro ver, por ejemplo, medicamentos que están desde el año de 1972 o un poquito más, por ejemplo, este, continúan siendo la misma información en su, en su empaco, en su información del inserto de las que tienen desde esa, de esa época, ¿no? Y, este, yo he visto medicamentos de, de hace, de muchos años de uso, por ejemplo, el metamisol, por ejemplo, sabemos que comúnmente si se aplica en bolo, pues obviamente va a tener, va a tener una, una consecuencia de una posible hipotensión, este, de manera, este, pues, particular, ¿no? Entonces ese tipo de informaciones, si es necesario que lo tengamos en cuenta, porque, pues, es para conocer el perfil de seguridad que es, que vamos a estar utilizando con esos medicamentos. Bien, lo ideal, por ejemplo, es que cuando se utiliza el medicamento, es que se hagan de manera lineal, recta. ¿Qué significa eso? De que, así como se fabricó en un tiempo, en un grupo de población, en un grupo, limitado, pues, idealmente, pues así se debe de manejar, ¿no? Pero la realidad es otra. La realidad es completamente diferente respecto a ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque, este, recuerden, el medicamento se va a adquirir, por ejemplo, en la, por ejemplo, los medicamentos que están llegando ahorita de la India, ¿no? ¿Cómo se transportó? ¿Cómo llegó? ¿Cuándo se pidió? ¿Cómo se va a administrar? Y hay una, hay un camino enorme, donde hay factores, que pudieran, de alguna manera, repercutir, y provocar una reacción adversa al medicamento. O sea, en un momento dado, por ejemplo, no tenga el efecto esperado, ¿no? Entonces, esa es una realidad, donde nosotros tenemos que tener, este, en cuenta, de que la aparición, y los problemas de uso, este, a lo largo de la cadena de transporte, y de almacenamiento, y todo lo demás, pues, obviamente, puede estar, este, implicado en alguna, en alguna situación, como, como, pues, obviamente, la reacción adversa a medicamentos, u otros problemas que se presentan. Y, vuelvo a lo mismo con esta parte. Cuando el medicamento se presente en el, en el mercado, ya una vez que salen en el mercado mexicano, pues, obviamente, la población va a ser siempre variada, ¿no? No es lo mismo a que yo le aplique un medicamento paciente de una edad avanzada, a un paciente, este, como un niño, ¿no? Por ejemplo, que casi, casi no hay información respecto a la dos para niños, pero se puede ajustar, ¿no? o una persona de, este, este, de adulta, por ejemplo, pues, pudiera de alguna manera responder de manera adecuada, este, este, el, el medicamento y tolerar quizás alguna reacción que pudiera presentarse. Bien, entonces, permanentemente, el medicamento tiene que tener un riesgo-beneficio favorable. Siempre, siempre, tiene que prevalecer el beneficio de un medicamento una vez que se, que se esté en la, en el mercado. Siempre tiene que permanecer ese, ese beneficio sobre los riesgos que pudieran presentarse en la, ¿cómo se llama? En la población. En las fases de comercialización, una vez, ya en el mercado, pues, obviamente, pues, es, se va a aplicar en la población general, ¿no? Y se va a ver más situaciones o más problemas que pudieran derivarse, pues, al uso del medicamento. ¿Cómo se está aplicando? ¿Qué tiempo? De hecho, incluso en los, en los mismos hospitales, por ejemplo, he visto de que está en el horario de, catorce horas, pero, este, pero el personal sale a las catorce horas y se le tiene que aplicar a las doce del día. Entonces, si le aplicaron la, el horario, el de las seis de la mañana, pues, obviamente no va a cumplir el horario establecido. Entonces, puede también, es un problema, este, de, en cualquier ámbito tendrá un problema, este, el, el uso de los medicamentos. Y es, por eso es importante tener en vigilancia constante ese tipo de, de situaciones. Y en la población general, pues, creo que la, la gran mayoría, vamos, voy a, vamos a coincidir con esto de que, pues, la población en sí, pues, tiende a automedicarse. No sé si es una cultura, no sé, yo creo que más bien es un problema de, de concientización, de que a veces el, el autoconsumo, la automedicación, es un problema que impacta a nivel, este, creo, pero particularmente, este, es, en la población mexicana también, y aquí en el área donde estoy, he visto muchos casos de reacciones adversas que, que fue motivo de ingreso hospitalario, pero originado por una automedicación. Se puede detectar, obviamente, en la, en la fase de postcomercialización, reacciones poco frecuentes, ¿no? Que nunca, este, se ha visto quizás en la, en la fase clínica, pero en la fase de postcomercialización, se puede observar este tipo de reacciones, y las reacciones que estamos hablando, bueno, el enfoque que le estamos dando, la de tipo C, este, que las reacciones que aparecen por el uso prolongado de este medicamento, ¿no? Hay medicamentos que se utilizan de manera permanente por la misma patología, por la misma situación o el mismo padecimiento que tiene mi paciente. Un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca congestiva, o por ejemplo, quizás le darán de manera permanente, este, algún, este, cardiovascular, ¿no? Y de plano, hay, bueno, ahí también se, se incluye la aspirina, la aspirina lactona, este, y lo va a consumir hasta de por vida, ¿no? Y tenemos que obviamente tener el, la vigilancia permanente de este grupo de poblaciones, ¿no? Las RAM que solo se, solamente se producen en determinados grupos de riesgo, ¿no? Y hay información, por ejemplo, de que en el grupo de población de pediátricos, pues obviamente hay un mayor riesgo de, de presentar alguna, alguna reacción adversa a medicamentos, y también en el, en el caso, este, de factores genéticos, también pudiera estar relacionados, por ejemplo, los, lo, el grupo de pacientes, por ejemplo, de la, del grupo oriental, por ejemplo, hay una, este, cierta sensibilidad a una reacción adversa a medicamento, y que tiene que estar obviamente vigilado permanentemente a ese grupo de población, ¿no? Los acetiladores, este, lentos, moderados, este, y rápidos, obviamente también van a tener ese tipo de, este, de, de riesgo de presentar una reacción de esa naturaleza, pero, pues obviamente tenemos que tener siempre presente este tipo de, de información al respecto. Y en la, también se pueden presentar reacciones inesperadas, ¿no? Imagínense una, una, un paciente que está tomando, por ejemplo, un medicamento de manera crónica, y resulta que en la última dosis del medicamento, y se hipotensó y falleció, un ejemplo, ¿no? Y entonces habría que ver si está relacionado con la, con la, con el medicamento, hacer un historial, un anamnesis completo de la situación, para ver el impacto que tiene, si está relacionado o no con la, con el medicamento, y ver sus reacciones adversas a medicamento. Y obviamente la, la, la que tiene mayor impacto respecto a esto, en la fase de comercialización, son los, las reacciones que se originan por interacciones medicamentosas. Vuelvo a lo mismo, creo que aquí el grupo de población más, más específico es para los pacientes de edad avanzada, y sobre todo los pacientes hospitalizados, que en promedio, se les administra medicamento, entre cinco o más medicamentos. Ahí tenemos mucho campo por, por, por conocer, por indagar, por investigar, y entonces nada más para que este, vean que la fase de comercialización, por ejemplo, tiene muchos, muchas aristas, y muy amplio para el, el seguimiento oportuno, y tener las, y observar las características, este, de nuestros pacientes, tipo de medicamentos, especialidades, y todo. Es muy importante, y sobre todo, darle mayor importancia, como se llama, a las interacciones que pudieran presentarse, pues en el uso de los medicamentos. Ahora bien, quiero poner este ejemplo, del Biox, es un, es el Rofecoxib, por ejemplo, hay situaciones, donde, este, se usa el medicamento, y después se retira, por ciertas circunstancias, por ejemplo, este medicamento, este, Rofecoxib, tenía, el fabricante, o en este caso, el laboratorio, decía, que tiene una ventaja, de que no afecta, a la mucosa gástrica, pero ojo, el consumo de este medicamento, aumentaba los problemas cardiovasculares, así como la, el diclopenaco, que también tiene, este, ese riesgo de, presentar eventos cardiovasculares, si se consume, este, frecuentemente, o de mayor prolongado, ¿no? Y entonces, este medicamento, de Rofecoxib, pues, presentaba, hasta una cierta, este, riesgo al consumo, y de acuerdo a la estimación, que hizo la FDA, para este medicamento, causó aproximadamente, entre 88 mil, a 139 mil, ataques cardíacos, de las cuales, 30, 40, 40 por ciento, pues, fueron mortales, ahora, estos, obviamente, se derivó, hasta, al retiro, por el, por el, los reportes que hay, ¿no? Pero vean, cuántos, cuántos años estuvo, este, en el mercado, en el mercado mundial, cinco años, ¿no? Y entonces, cuántos lo consumieron, entonces, entonces, esos son, esos son problemas de seguridad, que se detectan a tiempo, bien, medicamentos con posible, problemas de, de seguridad actual, esto es reciente, es para que, este, puedan ver, este, la, la información, por ejemplo, este, los, las situaciones, que se presenta, para la, la atorvastatina, obviamente, no es, como se llama, no es, este, común, por ejemplo, de escuchar algo relacionado, como este, por ejemplo, la atorvastatina, que en riesgo de difusión eréctil, y se, este, se, identificó, o se reportó en Arabia Saudita, es reciente, este, este, este documento, por ejemplo, la levotiroxina, ¿no? que causa, obviamente, este, vértigo, ahora bien, habría que ver el grupo de población, por ejemplo, que toman este medicamento, por cuánto tiempo lo toman, ¿no? Si no tienen algún problema con conmitante, que pudieran, originar, pues, el vértigo, ¿no? Otro, otro, por ejemplo, las, este, sulfadoxina, y metamina, ¿no? Que causa necrosis epidérmica, entonces, como, como vemos, hay una gran cantidad de información, este, haciendo las notificaciones de manera muy sencilla, con este tipo de, este, de reacciones, este, a los medicamentos, y se van dando, y obviamente, si se dan cuenta, hay diferencias, este, conforme a, en otros países, por ejemplo, ¿no? Hay, siempre hay diferencias. Bien. Bien. Perdón. Bueno, ¿me escuchan? Bueno. Bien. Continuamos. ¿Cuántos fármacos se han retirado? Y es bueno tener presente, por ejemplo, ¿cuántos fármacos se han retirado, este, en el mercado mexicano? ¿No? El intervalo entre su introducción en el mercado y su retirada ha cambiado con el tiempo. Es muy importante que tengamos este, esta, esta información. ¿Qué tipo de efectos adversos han llevado a la retirada de algunos fármacos en el mercado? ¿Existen diferencias entre los países? Sí, es muy importante que tengamos este concepto, porque, pues, de alguna manera, este, para que veamos qué tipo de medicamentos, pues, estamos consumiendo y en otros países ya no, ¿no? Por ejemplo, aquí en la, se desglosó alguna lista de medicamentos, por ejemplo, que se utilizan en el mercado mexicano, pero en otros países no, ¿no? Porque, pues, ya se retiraron. Por ejemplo, la, la, la primera, la acetanilida, ¿no? Entonces, este, la acetanilida, por ejemplo, se retiró en el 1971 en Japón, pero, pues, obviamente, vean, el efecto que pudieras, el efecto que presentan este tipo de medicamentos, este, ¿sí? No se ve su pantalla. No se ve. A ver, a ver, a ver. No, aún no se ve. Permíteme, química. ¿Ahora sí? Sí, pero no está en presentación. A ver, ahí va, ahí va, ahí va. Ahora sí. Perfecto. Bien. Entonces, le comentaba que, por ejemplo, que hay algunos medicamentos retirados en otros países, pero en, en México no. Y aquí tendríamos que tener la, la pregunta, hiciste, que yo siempre he dicho, ¿por qué nosotros, en México, seguimos utilizando medicamentos, que en otros países ya no, ¿no? La primera, por ejemplo, es la acetanilida, que en Japón se retiró en el año de 1971, y que causan, por ejemplo, dentro de sus efectos adversos, a nivel, pues, hematológico, hepático, y renales. Y nosotros lo seguimos teniendo. La cumarina, por ejemplo, para el síndrome, este, varicoso, que causa hepatotoxicidad. En Francia, por ejemplo, pues ya se retiró. En Australia también. La domperamida, pues obviamente, para náuseas y vómitos, aunque ya no se utiliza la inyectable, pero sí se utiliza la de vía oral, en México, ¿no? Y aparentemente, causa, este, efectos adversos serios, pero vean, desde el año de 1985, ya no se utiliza en el mundo, ¿no? La eritromicina, bueno, para no ir tan lejos, el metamisol, el metamisol, por ejemplo, que causa agranodulitosis o anemia plástica, pues, estuvo desde 1922, hasta 1977 en Estados Unidos, y pues ahorita lo tengo para bajar la fiebre de un paciente, porque a veces no hay paracetamol, ¿no? Todavía lo seguimos teniendo. Tenemos que tener esta incógnita, y tener siempre presente la importancia de notificar las reacciones adversas a medicamentos y trabajar en este tipo de ámbitos, ¿no? Por eso, si nosotros no reportamos alguna reacción o una sospecha de reacción adversa a medicamentos, nos seguiremos llenando de medicamentos y de medicamentos que quizás en otros países ya no lo utilicen, ¿no? Por eso es importante la notificación y le dan un énfasis. Tomé estas imágenes para que vean que sí todavía circula en el mercado mexicano, ¿no? Por ejemplo, este Nordinet que tiene acetanilidas en su empaque, si se dan cuenta es de 100 miligramos, pero vean la parte donde dice, un poquito más abajo de la indicación del medicamento dice, por administración prolongada puede presentar lesión renal, y es lo que estaba indicado por la cual, o una de las razones por la cual se retiró en el mercado hasta a nivel mundial, ¿no? En un país específico, no recuerdo. Bien, hay otros medicamentos que todavía se siguen utilizando, por ejemplo, pues les había comentado lo de la cumarina. Esta presentación, pues lo puedes ir a preguntar en la farmacia y te lo van a dar, ¿no? El otro medicamento, la Domperidona, por ejemplo, aquí están las presentaciones por la cual todavía está en el mercado mexicano, este, y para que lo chequen, me gustaría que ustedes, este, si tienen la oportunidad de descargar esta aplicación de Actuamed, es una aplicación muy mexicana, muy ambigua, este, donde el medicamento que ustedes ponen, desglosa, por ejemplo, este, de qué laboratorio es, este, para qué indicaciones se puede tratar, y sobre todo las presentaciones que todavía hay en el mercado mexicano. Es muy, este, es muy bueno, este, se lo recomiendo para que, este, lo tengan en su celular o en su, o en su computadora para que busquen algún medicamento, si hay o no en el mercado mexicano, que de alguna manera nos puede, este, orientar para ver, para obtener información relacionada a efectos adversos, modo de uso, o sea, toda la información de las indicaciones para prescribir está en esta plataforma. La epidemiología de las reacciones adversas a medicamentos, entonces, en el mundo, pues, obviamente, representa el 10% de los pacientes ambulatorios, ese es a nivel mundial, dice que el 5, el 10% de los, de las hospitalizaciones, es por esta reacción, es por las reacciones adversas a medicamentos, he visto, este, artículos que manejan desde el 5% como promedio, incluso también he visto hasta de 30, es la, la, la proporción promedio, donde se, eh, menciona de que, pues, el 5 al 10% son motivo de ingreso hospitalario, el 15% de las admisiones a nivel, este, América Latina, es por reacciones adversas a medicamentos, es la, la, lo que nos, eh, aterriza a la parte de América Latina. Otra, por ejemplo, es, es que entre el 10 y 20% de los pacientes hospitalizados, lo experimentan, pues, pacientes que están siendo atendidos en, 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 en el hospital. Ojo, y vuelvo a lo mismo, recuerden que esto varía por, de acuerdo al tipo de hospital que se maneja, por ejemplo, muchas de esas informaciones vienen de países industrializados, ¿no? Y los países en desarrollo, pues, quizás tienen limitado el número de casos o reportes, o, o no tienen, el, el programa, entonces, eh, es, esta información es como representativo del grupo de, de países que, pues, desarrollan de manera, pues, normal, vamos a llamarlo así, el programa de farmacovigilancia, y tienen una plataforma o un programa de farmacovigilancia en el, en el, en su país respectivo. En Estados Unidos, por ejemplo, representa las reacciones adversas a medicamentos entre la cuarta y sexta causa de muerte, y en Europa la quinta causa de muerte. Todos son países, información de países industrializados. En México, pues, no tengo una información exacta, no sé si haya o alguien me puede compartir ese, porque sería magnífico para ver más o menos el comportamiento de las muertes asociadas a, ¿cómo se llama? a, 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 al medicamento. Por ejemplo, aquí en el hospital, implementamos un indicador, el, en el año 2022, si no mal recuerdo, este, obtuvimos una proporción de pacientes que murieron por una reacción, si no mal recuerdo, el punto uno por ciento. Es poquísimo, ¿no? De todo lo que ingresan, pues, obviamente tuvieron este, este tipo de, este, de reacciones. Uno, si no mal recuerdo, por una, este, un inmunosupresor, tacrolimus y el otro por metrotexate, si no mal recuerdo. Entonces, para, para el, la cantidad de población que nosotros, o de usuarios que atendimos, la verdad, pues, es que es poco, quizás haya más, ¿no? Y no se reporta. Ahí sería de gran impacto, este, hacer el monitoreo y el, y para ver el comportamiento y el impacto social que tiene este, estos desenlaces, este, fatales, ¿no? Bien. También tenemos que tener presente de que hay factores de riesgo que pudieran originar las reacciones a verza médica, una de las principales es el sexo. Las mujeres, por ejemplo, hay información relevante de que hay una mayor tendencia a que ellas presenten una reacción adversa a medicamento. Muchos autores mencionan que es por, este, el, el, la hormona o, o por, este, por alguna, este, estructura fisiológica, por ejemplo, que tienen un poquito, este, más de grasa subcutánea. Entonces, todo ese tipo de, de situaciones o variables le atribuyen a que, este, pues el, el sexo femenino es el que presenta mayor reacción a medicamentos. También un autor que me gustó mucho menciona de que puede ser que las mujeres son más responsables en notificar una reacción adversa a medicamentos. Es correcto. También es, es viable, este, utilizar este, ese, ese, esa variable como un factor, ¿no? De que las mujeres, pues, pudieran presentar de alguna manera más reacción adversa a medicamentos. Entonces, el otro factor, no, este, menos importante, pues, es la edad también, entre la edad pediátrica y la edad avanzada. Vuelvo a, a repetir esta parte, de que entre más edad avanzada, pues, obviamente, más consumo de medicamentos. Ahorita, con la proyección de la edad de la sobrevivencia, pues, obviamente, vamos a, quizás, a tomar más medicamentos al respecto, ¿no? ¿Cuántos, cuántos pacientes, o cuánta, el grupo de población de más de 60 años tiene artritis, tiene hipertensión, diabetes, diabetes, este, y otras enfermedades, que cada uno de esos medicamentos, pues, tendrá que ser, este, tratadas para, cada una de esas enfermedades, perdón, tendrán que ser tratadas con algún medicamento específico, y sobre todo las interacciones que también pudieran originarse de ello, ¿no? El uso prolongado de medicamentos, pues, como la diabetes, les decía, y la hipertensión, el, el, la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Que hay muchos medic, hay muchos pacientes que, que cursan con esta medicación. También, el grupo de factor de riesgo, es muy importante remarcar esta parte, los medicamentos con margen terapéutico estrecho, ¿no? Le llámese digoxina, heparina, este, los anticoagulantes orales, por ejemplo, los, los nuevos, como el, el, el davigatran, el, y otro grupo de medicamentos, y ese tipo de medicamentos también hay que, este, estarlo monitoreando, ¿no? ¿No? De hecho, este, aquí, por ejemplo, en el hospital, generalmente dan, este, acenocumoral, que es lo que ya tenemos, ¿no? Y algunos ya están empezando a surtir, este, apixaban, o rivaroxaban, de acuerdo al, al, a la disposición que hay, ¿no? Pero, cuando inicié el programa de farmacovigilancia, me, yo veía que muchos de los médicos que prescribían, por ejemplo, el, 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 perdón, el acenocumoral, perdón, solamente decía, le ponía en la nota médica, eh, si sangras, ven a, a, a urgencias, nada más, y cita en, tres meses, pero no menciona, por ejemplo, en su siguiente cita, trae el control ETP, para ver cómo está funcionando, para ver cómo está, este, evolucionando, ¿no? Entonces, no hay ese tipo, por ejemplo, hay muchos medicamentos que requieren algún monitoreo, para, este, para ver la concentración a nivel de sangre, por ejemplo, pues que nunca se pide, llamemos metotexate, tacrolimus, ácido valproico, fenitoína, este, digoxina, litio, entonces, son medicamentos que tienen que, por ser margen, por tener un margen estrecho terapéutico, tienen que estar vigilados constantemente, pues para evitar alguna intoxicación, este, o, otro problema, ¿no? Pero generalmente, pues no hay, veo, no hay esa cultura, en la parte del médico, entiendo que ellos lo tienen presente, pero, pues no es lo mismo a que tú le pidas al, al paciente que el, que el, le digas que en, en el siguiente mes, quiero que me traigas estos valores de, de concentración de tu medicamento, ¿no? la polifarmacia es otro factor muy, muy importante, también, para que, este, tengamos, este, y sobre todo, lo que les había dicho, otro factor de riesgo, también, muy frecuente que hemos visto, es, son las automedicaciones, en nuestra población, ¿no? y este, si he visto muchos automedicaciones, incluso hasta profesionales de la salud, pues a veces, no nos da el tiempo, puede ir a consultar, y este, y, y toman un medicamento, ¿no? Entonces vamos a ver, ejemplo de casos de automedicación, dos casos de automedicación, para que vean el impacto que tiene, respecto a esta mala práctica, de medicación, bien, si se presenta una rama en un paciente, ¿cómo clasificaría usted, de acuerdo a toda la información, que ya hemos visto, ¿cómo clasificarías, las reacciones, y cuántas clasificaciones, conoce usted, ahora? Y, yo sé que ya vieron la de tipo, este, este, es una clasificación, y esta es la, la clasificación de RAM tipo C, pero me gustaría que ustedes me digan, si conocen otras clasificaciones, para ver en qué este, en qué este, nivel estamos, respecto al conocimiento, bien, les comparto, nuevamente esta, este QR, si lo pueden escanear, y me ponen, por ejemplo, tres clasificaciones, de reacciones, adversas, que ustedes conocen, o ustedes hacen, pueden escribir, porque lo proyecté, para que escriban, las clasificaciones, que ustedes conocen, o ustedes hacen, ahí está, se está conectando, un participante, quiero ver su respuesta, está, escriban, escriban las tres, o dos, o uno, la que conozco, o más, también, pueden poner, las clasificaciones, que ustedes conocen, muy bien, es una clasificación, Ralph, y Thompson, así es, modificada, de la A a la F, es correcto, de hecho, parte de lo que estamos viendo, es la de tipo C, y, estoy generalizando ahorita, pero ahorita, vamos a aterrizar, de manera puntual, la de tipo C, la descripción, las características, y todo eso, muy bien, A, B, C, y E, ahí faltó la D, no, muy bien, óndale, gravedad, muy importante, gravedad, es una clasificación, de reacción, adversa a medicamento, cuando recibimos, una reacción, dentro de la clasificación, está la gravedad, el paciente, cuál, cuál es, el desenlace, que tuvo, el paciente, respecto a la reacción, ok, qué es lo que le pasó al paciente, intensidad, muy bien, otra clasificación, muy importante, y eso está bajo una normatividad, la que, actualmente, estamos manejando, la, la 2.20, entonces, intensidad, gravedad, y obviamente, la clasificación, este, por tipificación, por tipo, que es la, la del Rauling y Thompson, y la última, este, actualización, en el 2000, donde, pues, incluye hasta la F, lo del fallo terapéutico, del medicamento, bien, podemos, no sé si haya más, alguien quiere conocer, bueno, alguien sepa, de otra clasificación, pero, lo que les quiero mostrar, es esta clasificación, que hay, actualmente, estas son la cantidad, de clasificaciones, por la cual, una reacción, puede estar, este, de, por, categorizadas, las serias, lo que me, lo que comentaron, en la, este, en la, en el, en el cuestionario anterior, graves, y no graves, ¿no? La frecuencia, de la reacción adversa, a medicamentos, ¿qué tan frecuente, es mi medicamento, es mi, la reacción, que va a presentar, un paciente, que le voy a dar, por ejemplo, tramadol, ¿no? O qué tan frecuente, o qué tan frecuente, es una reacción, que va, este, que le voy a dar, a mi paciente, a mi odarona, ¿no? Si la reacción, en la información, en la información técnica, este, del medicamento, por ejemplo, me dice, que para el omeprazole, me va a causar, neanzas y vómito, ¿no? ¿Qué, qué frecuencia es? Es rara, muy rara, o incluso puede haber, este, sin dato al respecto, pues porque no hay información, al respecto, de esa reacción, que voy a reportar, ¿no? Aquí está, la tercera, es la clasificación, de acuerdo al, al, al tipo, como, como estamos viendo, tipo A, B, C, D, la causalidad, también es otra clasificación, está bajo una normatividad, manejamos nosotros, el algoritmo de naranjo, pero hay otras, otros algoritmos, que se utilizan, ya sea el de la OMS, el de Kramer, este, de carne lasagna, este, la europea, entonces, hay diferentes clasificaciones, pero la que nos pide la norma oficial mexicana, dos mil, veinte, dos mil dieciséis, es la de, la de naranjo, la de significancia clínica, básicamente eso se refiere a una clasificación de las, de las reacciones de hipersensibilidad, ¿no? Para ver qué tan, este, qué tan, este, significado clínico tiene, por ejemplo, una, un paciente que le pongo, o le aplican, este, medio de contraste, y cae en shock anafiláctico, pues obviamente ahí sería una significancia clínica alta, ¿no? Porque puede ser que lo intuben, requieren alguna atención en terapia intensiva, ¿no? Ahí sería como se llama, este, el, por grado de significancia. La intensidad, pues es otra clasificación de leve, moderada y severa, y, este, estas severas es, las repercusiones que hacen las reacciones, este, qué tan implicados están las, tuvieron las reacciones con el paciente, ¿no? Otra clasificación son las consecuencias, si es recuperado, no recuperado, muerte, desconocido, y la previsibilidad, es otra clasificación, este, ahí, el, el, de la OMS, el, me parece muy amplio, muy complejo, pero, este, muy interesante, de hecho, lo he querido implementar aquí, y es muy complicado, porque, pues obviamente tienes que tener, si el, si el médicamente estaba bien resguardado, si es, si, si tenía, este, la, si el, el paciente lo tomó bien, si fue bien prescrito, si no tenía comorbilidad, es, es, es una chambota enorme, ¿no? Bien, y la cronología, por ejemplo, también es otra clasificación, si puede ser inmediatas, este, tardías, a largo plazo, retardadas, básicamente está, este, es, es como un complemento, de las de tipo A, B, C, y D, y F, como lo que estamos, este, tratando ahora, y las que también se puede clasificar por tratamiento, una reacción, por ejemplo, que causa una erupción cutánea, y no requiere algún tratamiento farmacológico, pues, se pondrá así, sin tratamiento, ¿no? O solo se suspende el medicamento sin tratamiento, o requiere un tratamiento asintomático, o no se especifica, también podría ser una clasificación, y hay innumerables clasificaciones, pero estas son las más frecuentes que yo encontré, y para que lo tengan, y las que, las que nos interesan a nosotros son, las reacciones, las clasificaciones serias, que son grave o no grave, las de tipo de RAM, que la que estamos, este, platicando ahora, esta de tipo C, y si no puedo, este, y podríamos también considerar, sobre la cronología, de la, como de la, de las reacciones, porque, por ejemplo, las reacciones que voy a presentar, más adelante, están relacionadas con las reacciones tardías, o a largo plazo. Nada más para diferenciar esta parte, por ejemplo, la gravedad, se refiere al grado de compromiso, que genera en un paciente, la reacción adversa, una consecuencia como tal, por ejemplo, la reacción originó hospitalización, uso en peligro de la vida del paciente, ¿no? A eso se refiere, y, por ejemplo, un paciente que requiere intubación orotraqueal, por presentar reacción anafiláctica, después de la aplicación de medio y contra, lo que les había comentado, pues es una reacción, este, grave, ¿no? Otro, paciente que ingresa, que ingresa, bueno, es hospitalizada, perdón, por alteraciones hemoniéticas, y choques sépticos, asociada a tratamiento, posquimioterapia, puede ser que este paciente, por ejemplo, cursa con una, con una anabitropenia febril, y está en proceso de choque, es ingresado por eso, y se requiere atención, este, tratamiento con antimicrobianos, este, o estimuladores de colonias, este, granulocíticas, intubaciones, bueno, a eso se refiere, por ejemplo, cuando tiene una repercusión, el paciente, con respecto a la reacción adversa, a medicamentos, por frecuencia de aparición, también eso es muy importante, tenemos que ver, el tipo de medicamentos, y la frecuencia de reportes, que hay, de acuerdo a su ficha técnica, por ejemplo, ¿no? Aquí, el, el Dipriban, puse como ejemplo, el Propofol, y muy seguramente, este, esperemos, una reacción muy frecuente, a nivel cardiovascular, este, presentando hipotensión, ¿no? Pero es muy raro, por ejemplo, escuchar, de que cause insuficiencia cardíaca, o pancreatitis, ¿no? O también, hay reportes, de reacciones, a Propofol, del fabricante Dipriban, es que haya presentado, por ejemplo, arritmia cardíaca, ¿no? Eso, pues obviamente, quizás, el fabricante, nunca lo reportó, en el momento, pero yo lo estoy identificando, ¿no? Así se podía clasificar, este, por orden de frecuencia, este tipo de, de, de reacciones, y de medicamentos. Bien, la clasificación fisiopatológica, como ya, como este, como lo que nos atañe, a esta charla, este, es lo que nos está, este, llevando a cabo, esta plática, esto es, muy importante, ¿por qué? Porque para entender, las reacciones adversas, a medicamentos, tenemos, que es conocer, la fisiopatología, de las reacciones adversas, a medicamentos, entonces, una RAM, por ejemplo, se clasifican, de tipo A, que son las más, este, las previsibles, las comunes, la de baja mortalidad, y la mayoría, de las reacciones adversas, a medicamentos, se van a categorizar, en esta, en este grupo, ejemplo, un paciente, que toma, este, antihipertensivo, por ejemplo, se le baja la presión, porque, este, le causa hipotensión, que está relacionado, con la, con la dosis dependiente, de este, del medicamento, otra reacción, este, la de tipo B, clasificada de tipo B, es poco común, es imprevisible, tiene una alta mortalidad, uno de los ejemplos, que les acabo de poner, es, las, las reacciones, de chocan afiliáctico, por medio de contraste, ¿no? a eso se refiere, este, a este grupo de, de situaciones, que, que son, imprevisibles, ¿no? A este, se hace, se subgrupan, en, la de tipo inmune, y la de no, este, la de no inmune, por algún problema, este, genético, ¿no? Intolerancia, efectos enzimáticos, y todo. Y hay otra clasificación, que es la que nos, este, está atribuyendo, a dar esta pequeña charla, la de tipo C, tratamientos crónicos, y continuos. Hay otras clasificaciones, que no quiero tocar, en hoy, porque entiendo, de que van a haber, este, las definiciones, correspondientes, y los casos clínicos, que van a, este, a, a, a tocar, en, en el, a la fecha que les corresponde, por eso los puse, como signo de interrogación. Bien, y, pero el origen de esta clasificación, obviamente, ya tiene muchísimos años, este, desde el año de 1924, inició esta clasificación, y, la que, la que más nos, nos importa, ahora, es, la clasificación, de la unicito, como vemos, que se originó, desde el año de 1977, propusieron una clasificación, de tipo A y B, dosis dependientes, dosis dependientes, y dosis no dependientes, desde esa época, pues sea, desde ese año, perdón, se clasificó, y años más tarde, fueron agregándose, por ejemplo, otras clasificaciones, por ejemplo, en el, de PARC, en el año de 1922, le agrega, por ejemplo, la denominación tipo C, una reacción, a largo plazo, ¿no? Y también, ya le incluía, las de tipo D, por efectos tardíos, ¿no? Y la última, la última, la que manejamos actualmente, la de Edwards, Edwards y Aronson, que se clasificó, en el, en el año 2000, donde existen, seis tipos de, de reacciones, de la A, B, C, D, y F, como la que estamos manejando, este, actualmente, este, ahora, y que, este, la de tipo C, es la que estamos, este, tratando de explicarles, este, y, en esta charla. Bien, las reacciones de tipo T, son aquellas que suceden, tras la exposición prolongada, de un fármaco, esto puede ser, en meses, o incluso, en años, estos meses y años, este, pues, es lo que menciona, este, lo que se menciona, pero, aquí es muy importante, de que es, en meses, al menos, cuando yo entiendo meses, tiene que ser, más de dos meses, o sea, para, o un poquito más de un mes, ¿no? Para que ustedes, este, tengan definido esto, porque no hay un consenso como tal, al cuánto tiempo, ¿no? Más que, este, es una mención de manera genérica, es de meses. Es muy conocida, por ejemplo, un paciente que toma, muchos, este, corticosteroide, por ejemplo, puede ser que, de hecho, hay reportes de que causa resorción, este, en el, en los huesos, ¿no? Es una reacción conocida. Si el paciente continúa tomando ese medicamento, seguramente puede tener algún problema, de, de fractura de hueso, ¿no? Son predecibles, porque ya estamos identificando, de que esa patología, que pudiera presentar ese paciente, a largo tiempo, a largo tiempo, por el consumo de medicamento, pues, obviamente, podemos quizás prevenir, quizás, modificar, suspender el tratamiento, o cambiarlo por otro, bueno, eso ya le, le corresponde a la parte médica, y es poco común, o infrecuente, ¿no? Está categorizado, es como por otro de frecuencia, y está categorizado, como poco común, ¿no? Obviamente, requiere monitoreo, para la detección temprana, de este, de, de estas reacciones, lo que les había comentado, por ejemplo, el, la, el carbolit, el litio, por ejemplo, tiene que estarse monitoreando, este, constantemente, para no generar una intoxicación, en el paciente, ¿no? Entonces, a eso se refiere, cuando usted, requiere un monitoreo, este, para detección temprana, obviamente, minimizar, el daño, en el paciente. Algunos ejemplos, por ejemplo, el metotexate, comúnmente, este, se ha, catalogado, de este medicamento, que con el uso prolongado, puede causar, este, fibrosis pulmonar, pero recientemente, no es que cause, la fibrosis pulmonar, como tal, ¿por qué? Porque los pacientes, que toman metotexate, este, por, por su padecimiento, por ejemplo, de artritis reumatoide, la misma artritis reumatoide, puede, puede ocasionar, este, la fibrosis pulmonar. Entonces, en muchos casos, se había reportado, que el metotexate, era el causante, del, del, este, de la fibrosis, pero, pues, últimas referencias, mencionan que no, sino que lo que hace, es una neumonitis, ¿no? A este, a, al, al paciente. Este, y aparece en los primeros meses, hay otra, este, perdón, hay otra, otro medicamento, por ejemplo, el dotval, los pacientes que están, este, bajo tratamiento, por, este, por, por tuber, por tuberculosis, este, en la fase intensiva, por ejemplo, empiezan a, a tratarse con, con el dotval, y sabemos que el dotval, por ejemplo, este, son hepatotóxicos, y así como la isoniazida, ¿no? Generalmente, se presentan en los primeros tres meses de tratamiento, entonces, este, aquí vemos particularmente a este grupo de pacientes, de hecho, yo he tenido casos que ingresan por, por hepatitis asociado a dotval, ¿no? Por el consumo de dotval, perdón, incluso, tanto en la fase intensiva, como en la fase sostén. En la fase sostén, es poco, porque, pues, hay varios principios activos que, este, ¿cómo se llama? Que, este, que, que ya no se utiliza, este, en el, en, como, como en la fase intensiva. Otro ejemplo es, por ejemplo, la vancomicina. Un paciente que tiene endocarditis, este, a este tipo de pacientes, se les da, este, vancomicina por tiempo de seis a ocho semanas, ¿no? Casi, este, más de un mes, ¿no? Y frecuentemente, a veces, este, presentan toxicidad renal, ¿no? Empieza a haber función renal anormal, este, y, pues, generalmente es atribuido, como se llama, a la vancomicina, pero siempre es relacionado con el tiempo. Hay otras, otra, otro ejemplo común, por ejemplo, es el consumo de ácido acetil salicílico, ¿no? U otros AINES, que este tipo de medicamentos tiene, marca una lesión gástrica, muy particular, pero no es, no se excluye el daño en otros órganos, por ejemplo, a nivel, este, del corazón, ¿no? Cardiaco. Por ejemplo, hay un grupo de AINES, hay AINES que, este, que pueden causar algún problema, este, de cardiovascular, como les había comentado, el diclo penaco, ¿no? Que puede causar este, este, este tipo de, 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 padecimientos, ¿no? No, no es únicamente en el, en el sistema gastrointestinal, en la, la afectación, sino que también puede ser por otros, por ejemplo, el, el, la nefrotoxicidad por el consumo de AINES, también, este, hay, ¿no? Entonces, hay varios órganos, pero como que tienen una mayor susceptibilidad, este, la, la, el daño a nivel, este, gástrico, ¿no? El consumo de este tipo de medicamentos. Otro ejemplo, por ejemplo, bueno, eso lo saqué de una literatura, este, los bispos fonatos, por ejemplo, se ha visto que, que con el consumo prolongado, ha, este, video reportes por osteonecrosis maxilar, ¿no? Como se ve en la imagen. Este tipo de situaciones, pues, este, nunca lo he visto, pero la verdad me, este, pareció muy interesante que tengamos este tipo de informaciones para cuando tengamos un caso similar, o pues ya se le atribuyan, a este tipo de medicamentos, ¿no? Otro ejemplo, es la miodarona, ¿no? Que por el uso prolongado, por ejemplo, tiene, tiene haber una alteración a nivel, este, de las tiroides, y que lo que pasa, pues obviamente se acumula en, en este, en ese, en el, en los órganos, y puede haber como sea una disfunción de las tiroides. Esto se presenta entre los seis meses, y doce meses aproximadamente, del consumo de este medicamento. También puede afectar a nivel, este, de los ojos, es otra, este, otra, este, de este tipo de medicamentos. Entonces, son situaciones donde, pues, se van presentando de acuerdo al, al consumo, y al tiempo que van, este, este, consumiendo, este, el fármaco, ¿no? Entonces, a manera de resumen, las primeras tres categorías, categorías de, este, de reacciones de tipo A, aquí está el resumen como tal, es un tipo, este, el tipo de efecto es aumentado, este, la frecuencia es común, y las características de esta reacción de tipo A, es relacionado con la dosis, tiene baja mortalidad, alta mortalidad, este, baja mortalidad, alta morbilidad, y es predecible, ¿no? Por ejemplo, la hipotensión por, este, este, beta bloqueadores, hipoglucemia por antidiabéticos, hemorragia por anticoagulantes, este, ¿qué otra, qué otra puede ser? Bueno, hay, hay muchos ejemplos respecto a esto, constipación por uso de opioides, ¿no? Bien, la otra clasificación, como ya, este, este, vimos, es la de tipo B rara, es una frecuencia de poco común, y estas no están relacionadas con la dosis, ¿no? Tiene una alta, este, mortalidad, no son, son, este, no son predecibles, y hay otros factores que pudieran estar relacionados con esto, como los factores, este, genéticos o inmunitarios, las reacciones de hipersensibilidad, idiosincráticas, las erupciones cutáneas, pueden estar asociados a este tipo de sida, este tipo de, este tipo de, o, grupo de, de reacciones, y la de tipo C, que la que nosotros estamos viendo, están relacionados con la dosis, y tiempo, ojo, esto es muy importante, entonces, la de tipo A, está relacionada con la dosis, la de tipo, es la que no está relacionada con la dosis, y la de tipo C, es la que está relacionada con la dosis, y el tiempo, ¿ok? Entonces, aquí, el ejemplo que yo puse, es la osteoporosis por inhibidores de la bomba de protones, que posiblemente, de acuerdo a la información que hay en la literatura, están asociando, a esta resosión ósea, con el consumo crónico del, este, del omeprazol, principalmente, ¿no? Hay esa literatura, pero, está relacionado con la dosis, y el tiempo, ¿ok? Y con una dosis acumulativa, por la misma razón, ya sea en meses, o en años. Y vuelvo a poner, las otras clasificaciones, D, E y F, donde, pues, pongo el signo de interrelación, de todas maneras, lo van a ver, este, más adelante, para que, este, no los quiero, no quiero adelantar, para no confundirlos, este, este, al, respecto a las siguientes clasificaciones. Bien, ahora vamos a, a entrar, a los casos clínicos, que nosotros hemos tenido, en nuestro hospital. Miren, caso clínico 1, masculino de 41 años, antecedentes personales patológicos, este paciente, este, pues, cursa con diagnóstico, con diabetes mellitus tipo 1, y tratamiento con metformina, de 850 miligramos, sin seguimiento, también ha cursado con, este, hipertensión arterial sistémica, de un año de evolución, tratado con captopril, y enfermedad hepática crónica, recién diagnóstica, hace dos semanas, sin seguimiento, le ha dado, este, como se llama, SARS-CoV-2 positivo, le han aplicado, inmunizaciones con AstraZeneca, niega alergia, enfermedades congénitas, hospitalizaciones, transfusiones, ha cursado con tabaquismo, desde 12 a 14 años, un cigarro al día, también es positivo, como se llama, alcoholismo, este, y es muy feliz, desde hace, este, 12 años, pero no es masculino, pero no es muy feliz, desde hace 12 años, hasta la actualidad, pues toma de una cerveza, digo, un cartón de cerveza, casi diario, ¿no? Bien, esta es la descripción del caso, esto lo reportamos, quiero que vean, este tipo de, este, de, de, de eventos, que nosotros tuvimos, miren, dice así, inicia padecimiento, el 31 de julio del 2023, en la madrugada, con hematemesis, en tres ocasiones, características, en pozos de café, se suman dos evacuaciones melénicas, y pérdida de plano de sustentación, como que se desmaya, en una ocasión, por lo que se solicita, servicio de enferme, de emergencia médica, quienes acuden a vivienda, y deciden traslado, a esta unidad hospitalaria, el paciente se recibe, en admisión continua, e inicia tratamiento, con inhibidores de la bomba, de protones, como el perasol, 80 miligramos, dosis única, y además, se le pone horarios, de 40 miligramos, cada 12 horas, más terrible, con la hemorragia, que ellos están, que están, que tienen. También, por ejemplo, este paciente, ingresa a piso, con el diagnóstico, de sangrado, de tubo digestivo alto, diabetes mellitus, y obviamente, por la hipertensión, que está cursando, a cargo de gastroenterología, para continuar su tratamiento, y abordaje, del padecimiento actual, ¿cuál es el padecimiento actual? El sangrado, de tubo digestivo, ¿ok? Se solicita, estudio de endoscopía, donde se reporta, gastropatía erosiva, o sea, el paciente, tiene una gastropatía erosiva, hasta ahí, ahora bien, ¿qué es lo que nosotros, hacemos como farmacovigilante, cuando nosotros, cuando identificamos, una reacción, una patología, desde la gaceta, con esta, con esta, con esta definición, vamos, a leer el expediente, y, este, entrevistamos al paciente, ¿y qué es lo que encontramos? Se le da seguimiento del caso, y se entrevista al paciente, donde refiere, el consumo de AINES, desde hace, 12 años, aproximadamente, 12 años, de consumo de AINES, es una automedicación, por dolor lumbar, no tratado, ni registrado, en el expediente clínico, o sea, que el dolor lumbar, no estaba bajo tratamiento médico, el paciente, se automedicaba, también el paciente, mencionaba, que al principio, consumía diclopenaco, pero que actualmente, consume ketorolaco, a razón de una tableta, cada 24, 48, según presencia de dolor, la última dosis, lo tomó el 30 de julio, y recuerden que este paciente, ingresó el 31 de julio, ¿ok? bien, bien, continuamos, perdón, uy, ¿por qué? continuamos, ¿sí ven la presentación? perdón, ¿química? 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 ya, ya, ¿sí se ve? todavía no se ve, en presentación, ¿sí se ve? ya, ya se ve, bien, perfecto, entonces, este paciente, lo que quiero que vean, es el paraclínico, el paciente tenía, obviamente, pues una hemorragia, hasta a nivel gástrica, ¿no? y vean la hemoglobina, ¿no? tiene un comportamiento, pues bien, está dentro de la aceptable, obviamente, el paciente, como ya vimos, cursa con diabetes mellitus, y, pues obviamente, parece, aparentemente, no estaba controlado, ¿no? como se ve aquí en esta, en esta tabla, bien, y los demás, pues está dentro de los valores normales, miren, continuamos con algún problema, hasta a nivel hepático, como ya vimos, es de un recién diagnóstico, así es la, los resultados del laboratorio basal, el día primero de agosto, le hacen sangre oculta, y negativo, ¿ok? le hacen el 10 de agosto, triglicéridos, un poquito elevado, así como colesterol, y también le hacen un panel viral, donde, pues sale este, este, no reactivo a, a VIH, hepatitis C, hepatitis B, y obviamente, este, bueno, pues de hepatitis A, como tipo memoria, bien, entonces, el seguimiento del paciente, durante la estancia hospitalaria, no presenta nuevo evento, nuevo evento sugestivo, hemorragia gástrica, eso es lo que nosotros hicimos, como fármaco vigilante, ¿no? Se indica alta, el 4 de agosto, y se especifica en nota médica de alta, el no consumo de AINES, sin prescripción médica, ojo, como comentario adicional, las aspirinas, y otros AINES, pueden provocar erosiones gástricas, y es muy frecuente, y muy común, este tipo de eventos, ¿no? Y por eso, hay que tener siempre presente, si el paciente tomaba, ay, perdón, a esta, este, quiero mencionar esto, si el paciente tomaba antes diclofenaco, siempre hay que tener la pregunta, pues, ¿nunca tuvo algún evento? ¿Por qué lo cambió? ¿No? ¿Ya no le estaba haciendo efecto? Este, o, o casualmente compró, este, otro, no lo sé, esas son indógnitas que debemos de intervenir, pero, pues, obviamente, en este caso, pues, no, para, para nuestro caso, no, no, no obtuvimos esa, este, esa, esa información, quería hacerles aquí, aquí una pregunta, pero, creo que no se va a poder, porque veo que no está la, la, la pregunta, no se va a poder, porque no es, no aparece la pregunta, así está, ¿me pueden contestar esto, por favor? Es opción múltiple, ¿qué consideran ustedes? Este es un, el, el caso que vimos es un AINES, obviamente, este, me gustaría que ustedes, este, me contesten en este cuestionario, de los siguientes AINES de uso común en México, ¿cuál es el menos gastrolesivo? Que ustedes sepan, el que menos ocasiona gastro a nivel, daño a nivel, este, gástrica. hay cuatro personas, muy bien, tres, muy bien, vamos a ver la respuesta, ¿está? Órale, muy bien, efectivamente, el selecopsic, es el menos gastrolesivo, el más gastrolesivo, es el ketrolaco, ¿no? Excelente, bien, muy bien, los AINES y sus complicaciones a nivel gastrointestinal, pues obviamente, pues como vemos en esta gráfica, es un análisis, es un estudio de metanálisis, donde se ve, por ejemplo, el ketrolaco, casi en la última parte de la gráfica, por ejemplo, se puede ver que tiene un riesgo relativo de 11.5, que es el más tóxico, vamos a llamarlo así, este azapropasona, no lo conozco, de hecho, creo que no es mexicano, pero sin embargo, vemos que el ketrolaco, el peroxicam, el enaproxeno y así, y el selecopsic, por ejemplo, tiene un riesgo de 1.5, es el más, ¿cómo se llama? es el más, lo hable, pues más amigable a nivel gastro, pero el que más causa daño, pues es a nivel gástrico, pues es el ketrolaco, por eso, entonces nuestro paciente, pues es entendible que, pues parte de que el niclobenaca, yo la había consumido por tanto tiempo, y cambiándolo, ante el ketrolaco, pues se magnificó, o se expresó la, ¿cómo se llama? la reacción adversa, este es otro ejemplo, vean, femenino de 75 años, con diagnóstico de 10 años, de ya, de ha padecido, diabetes mellitus, tratamiento con glimepirida, con metformina, también cursa con hipertensión, tratado con termisartán, dice, aquí es muy importante, artrosis en tratamientos, desde hace 5 años, por recomendación, de un conocido, el dolor que tenía, en las rodillas, este paciente, estaba siendo tratado, por un medicamento, que se llama, ortiga ajo rey, a razón de 2, tabletas al día, también tenía obesidad, antecedentes, ginecobstétricos, pues aquí se desglosa, infecciones de SARS-CoV-2, positivo en 2019, requirió hospitalización, alcoholismo positivo, también, ella es feliz, 5 cervezas, cada 2 semanas, para su edad, no, pues sí, dice, otros antecedentes, negados, y aquí la descripción, del caso, vean este, paciente femenino, con antecedentes, de comorbilidades, con historia clínica, de automedicación, desde hace 5 años, con ortiga ajo rey, a razón de 2, tabletas al día, información obtenida, a la entrevista, directamente con el paciente, actualmente, cursó su quinto día, de estancia intrahospitalaria, que ingresó el día 22 de mayo, este es de este año, inicia padecimiento actual, o sea, las evacuaciones, que ha tenido, inicia padecimiento, el 11 de mayo, con hiporexia y náusea, sin predominio de horario, se suma somnolencia, el 15 de mayo, o sea, cuatro días después, se agrega evacuaciones diarreicas, y alzas térmicas, acude con facultativo, y le escribe paracetamol, y subsalicilato de bismuto, signos y síntomas, sin remisión, el día 19, consume loperamida, con remisión de la diarrea, pero no las alzas térmicas, aquí, ojo, muy importante, también suspende, el consumo de ortiga, ajo rey, porque pues no tenía, este, esta, padecía, crónicos, te digo, malestar general, y obviamente lo suspendió, a la suspensión del medicamento, los días posteriores, presenta agudización del cuadro, con deterioro general, pérdida de fuerza muscular, y mioclonas, por lo que solicita apoyo, al servicio médico, quien evidencia hipoglucemia, y se administra 50 mililitros de solución glucosada, y aquí, pues cuando detectamos el caso, pues el paciente ya estaba aquí en el hospital, continuamos con la descripción, es traída esta unidad, y se recibe en admisión continua, con signos vitales de hipotensión, tiene 62, 45 mililitros de mercurio, y con frecuencia cardíaca de 98, y saturación de 90%, inicia tratamiento con porfiláxico antibiótico, levofloxacino, más hidratación endovenosa, por hipotensión, más furosemida, por presentar anuria, también por presentar hipotensión persistente, de tres horas, se le dice iniciar con noradrenalina, obteniendo una presión arterial media, de 86 mililitros de mercurio, por presentar acidosis respiratoria, y alta sospecha de síndrome, hipoventilación por obesidad, se decide iniciar presión positiva, o sea, se le pone una mascarilla, para respirar bien, asimismo, inicia tratamiento, con hidrocortisona 50 miligramos, y la pregunta aquí, es por qué inició con hidrocortisona, este paciente, exploración física, se objetiva fascia cuchinoide, abdomen globoso, a expensas de panículo, adiposo, con estrías bioláceas, característica de qué, característica de un síndrome de Cushing, el paciente presenta, ingresa con el diagnóstico, de insuficiencia suprarrenal secundaria, diabetes mellitus descontrolada, también ya cursaba con lesión renal, aquí vuelvo a poner el síndrome de Cushing, hipertensión arterial, y obesidad, ojo, el paciente estaba consumiendo este medicamento, y es un medicamento que está en alerta sanitaria, la FDA y la COPEPRIS han informado a la población, que este tipo de medicamentos, vienen en el contenido, en la etiqueta, bueno, no viene en la etiqueta, sino que viene oculto, como ingrediente, el diclofenaco, dexametasona y metocarbamol, entonces, si mi paciente presentaba, síndrome de Cushing, y tuvo una insuficiencia suprarrenal, pues, es atribuido, por ejemplo, a la dexametasona, ¿por qué? Pues, porque estaba consumiendo a una cantidad considerable, ¿no? bien, a ver, aquí, este, por ejemplo, de acuerdo con el caso, ¿qué reacción adversa reportarías? contesten a esta pregunta, si ustedes tuvieran en este caso, ¿qué reacciones adversas hubieran reportado? síndrome de Cushing, insuficiencia suprarrenal secundaria, diabetes descontrolada, o síndrome de Cushing, e insuficiencia renal secundaria. A ver, ¿qué? Efectivamente, sí, porque el paciente estaba tomando el medicamento, y obviamente, si consumes, este, un corticosteroide, y suspendes el medicamento, pues, obviamente, hay una supresión de la glándula suprarrenal, y empieza, como sean los problemas, de signos y síntomas, por esa supresión, y además de que tenía síndrome de Cushing, ¿no? Muy bien, efectivamente, así es, y los comentarios adicionales, pues, obviamente, los glucocorticoides son fármacos frecuentes usados en forma crónica para el tratamiento de enfermedades autoinmunes, hematológicas y neoplásticas. En el caso de nuestra paciente, lo hace por automedicación por atrosis, el uso crónico se hace con insuficiencia suprarrenal, secundaria a la retirada, o es una retirada, como es un efecto rebote, en este caso, eso, hay una clasificación que van a ver más adelante, y esto, recuerden este caso, porque es, ahí se agruparía este, lo de la insuficiencia suprarrenal, porque si hubiera tomado el, el, si el paciente hubiera seguido tomando el medicamento, este, corticosteroides, muy seguramente no hubiera, este, manifestado esa insuficiencia suprarrenal, salvo el síndrome de Cushing, sí, ¿ok? Y, nuestra paciente cursaba con síndrome de Cushing por, por dexametasona de manera crónica. Bien, los dos ejemplos que, que les acabo de presentar, son dos casos, por automedicación, por uso, consumo, de corticosteroides, de manera prolongada, bueno, el primero era, es, es por ketorolaco, y es por Aines, y el otro, pues, por consumo de dexametasona, de manera prolongada, y ambos presentaron, una reacción, adversa, de tipo C. Ahora bien, la realidad, es que no siempre sucede así. Ejemplo, este paciente, es masculino, de 20, de 29 años, sin antecedentes de importancia, niega padecimientos crónicos degenerativos, como diabetes, o hipertensión, no consume medicina nervularia, toxicomanía negado, positivismo a alcohol, ingesta ocasional, de vez en cuando, pero, la descripción del caso, viene de esta manera, vean, paciente masculino, que cursa, en su día 16, de estancia intrahospitalaria, ingresó el 28 de mayo, con diagnóstico de probable diabetes, tipo 2, y déficit neurológico, no focalizado, dentro de su atención, de abortaje, se solicita tamizaje para VIH, siendo reactivo, así como infección, del sistema nervioso central, por criptococcus, neoformans, por lo anterior, inicia tratamiento, el día 3 de junio, con apotericina B, 75 miligramos intravenoso, más fluconazol, 800 miligramos, cada 24 horas, por 14 días, tanto la apotericina, como el fluconazol, el día 6 de junio, se evidencia, incremento de creatinia, de 1.06, respecto a la basal, en los días posterior, fue incrementándose aún más, por lo anterior, el 10 de junio, de este mismo año, el servicio de infectología, ajusta y disminuye la dosis, a mínima efectiva, de anfotericina, o sea, el de 75, lo disminuye a 50, y el fluconazol, lo deja a 400, cuando antes, antes estaba en 800, por tasa de filtrado glomerulal, de 28, por nefrotoxicidad ocasionada, por considerar más beneficioso, beneficioso, qué riesgo, bueno, por considerar más beneficio, qué riesgo, perdón, se considera terminar el tratamiento, el día 16 de junio, como se contempló desde el inicio, considerando beneficio, más beneficio, qué riesgo, al final de su tratamiento, del día 16 de junio, el paciente tenía, una creatinina de 3.59, y el 19 de junio, 5.04, miren, estos son los medicamentos, que estaba tomando el paciente, aquí nada más, para que vean la gráfica, el fluconazol, y el anfotericina, iniciaron como, como le dice la descripción, el día 3, y el día 10, se ajusta el tratamiento, ¿no? Y aquí están, los laboratorios, vean, la creatinina es muy marcado, cuando ingresa el paciente, estaba bien, y cuando inicia el tratamiento, aquí en la zona verde, este, aquí lo puse, tenía una creatinina de 0.57, y un filtrado glomerular, en la última parte de la tabla, se ve este, el filtrado glomerular de 38, muy bien, ¿no? Ya en el tercer día, ya empezaba con incrementos de este, de cuerpos asoados, y el, obviamente el filtrado glomerular también, miren, y el día 10, ya tenía, por ejemplo, un 2.89 de creatinina, con 28 de filtrado glomerular, ¿no? El día 19, casi, casi a insuficiencia renal, vean, de 14 mililitros por minuto, era la filtración del, del, del riñón, ¿no? Entonces, atribuido a amfotericina, aquí hay otra pregunta, por el tiempo, ¿qué tipo de reacción ustedes consideran que es este, este, este último caso, el de la amfotericina? ¿Por qué A, o por qué C? ¿Me pueden contestar el cuestionario? ¿Qué tipo de reacción le, lo categorizarían ustedes? ¿Ustedes? Ándale, ya estamos, ya estamos, ya contestaron tres, falta dos, bien, vamos a continuar para que nos gane el tiempo, muy bien, es un tipo A, ¿por qué? Porque el, el tiempo es muy importante, recuerden que para los casos de tipo C, requiere dosis dependiente, sí, efectivamente, este caso sí estaba, este, sí dependía de la dosis, pero el tiempo, ¿no? Recuerden que la de tipo, al menos tiene, tiene que considerarse como meses de tratamiento, ¿no? Y la de tipo B, pues no, porque, pues no es una, no es una reacción de tipo de hipersensibilidad, ¿no? Porque está, esta reacción está relacionada con la concentración y el, y el mecanismo de, este, de, de, del medicamento, ¿no? Algunos comentarios, la amotelicina B se excreta principalmente por, por la vía renal, por la cual es frecuente algún grado de lesión, siempre va a estar, este, expuesto a eso, los mecanismos principales de lesión es, hipersensibilidad tubular, este, toxicidad, este, directa sobre el epitelio, depósito de cristales, alteraciones somóticas, y el, este, infectólogo considera que es una nefrofología asociada a una toxicidad directa en el epitelio, ¿no? Existen, eh, diferentes tipos de amotelicina en el mercado, como complejo, este, fosfolipídico, liposomal, colesterilo, y de, 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 yух, de, de, e, de, de, se llama, que ustedes respondan esta pregunta. ¿Cuál es el más neprotóxico que ustedes sepan? A ver. Ya contestaron dos. Tres. Cuatro. Uno más. Bien, vamos a continuar. Muy bien. El desoxicolato es el lampotericina que más, de acuerdo a la literatura, que más nefrodoxicidad ocasiona. Y la liposoma es el más el menos que menos efecto a nivel renal nefrodoxicidad presenta. Pero el que sí, el que más ocasiona es el desoxicolato. ¿No? Muy bien. Excelente. Miren, ándale. Muy bien. Ya para terminar, me gustaría, por ejemplo, que escaneen este QR para que hagamos una pequeña evaluación y al final, pues ya este, pues sería la última parte de la charla. Estamos terminando a tiempo para este, para lo que habíamos dejado para la charla. no sé si ya, ya todos están, si ya están contestando el cuestionario. Estamos tratando de ingresar. Ok, bien, química, muy bien. si pudieron ingresar. Química. Este, sí, una de mis pasantes ya ingresó. Por ejemplo, yo no pude, pero vamos a ingresar. Ok, ok. 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 Fácilas preguntas. Todo está relacionado como se llama a la última parte a la clasificación de tipo C. Creo que este, abarcamos los, los puntos más específicos referente a las preguntas que están ahí, este, contempladas. No sé si, si, puedo. Si ya terminaron de contestar el cuestionario, no sé, química, si tengan alguna duda, alguna pregunta al respecto, este, de, de la, de la, charla, este, les dejo mis datos para cualquier, este, información que podamos compartir o podemos, este, que pueda yo, este, apoyarles, pues con mucho gusto estaremos, este, estamos a la disposición para colaborar de manera en conjunto para, pues, si hay alguna duda o, 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 o alguna, este, que se requiera un análisis, podemos, como se llama, a la disposición para tratar de manera, este, coadyuvar y apoyar en, pues, en lo que, en lo que nos han asignado para este programa tan maravilloso y bonito. Químico, agradecemos su excelente ponencia, eh, las preguntas que nos puso fueron interactivas, fue muy bueno, nos estuvo probando en conocimiento y atención, pero excelente ponencia, agradezco que haya aceptado la invitación. y excelente ponencia,